Al amado Arcángel Rafael y sus ejércitos del rayo verde de la concentración, curación y verdad de Dios. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, colmándolos con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, colmándolos con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, colmándolos con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, colmándolos con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, colmándolos con el rayo verde de la curación, la concentración y la verdad. Conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Todopoderoso. Al amado Arcángel Jofiel y sus ejércitos del rayo dorado de la sabiduría y percepción divina. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmándolos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Vengan, vengan, vengan. Rodeen la tierra, a cada hijo de Dios y a todo ser vivo creación divina, y colmenlos con el rayo dorado de la sabiduría y percepción divina, conforme a la ley y voluntad del Creador Supremo. Que todo se realice para la ascensión planetaria y de la humanidad, junto a todas las formas de vida evolucionando sobre esta bendita tierra. Que todo se realice para el cumplimiento de la voluntad del Creador Supremo Todopoderoso, y el cumplimiento de su plan perfecto de amor para toda la creación. Te amamos Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.